¡Suscríbete al canal! 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 para avanzar hacia la descentralización. Este comité está conformado por el gobierno regional, por Corfo y representantes del mundo privado. Con el objetivo de aportar a la descentralización, esta semana se instaló el primer Comité de Desarrollo Productivo en la región de O'Higgins, dentro de lo que es un plan nacional para ser replicados progresivamente en el resto del país, de aquí al 2025. El objetivo de estos organismos regionales colegiados es darle a los territorios un mayor poder de decisión para resolver de forma colaborativa los desafíos productivos de innovación y emprendimiento, además de contar con atribuciones delegadas para la toma de decisiones en materia de gestión presupuestaria y designación de fondos a través de Corfo. Esto se enmarca dentro de la política que tiene la administración del presidente Borist y en particular la de Corfo. En generar esta institucionalidad, que es un espacio donde principalmente se toman decisiones por gente de la región, para la región, en temas que realmente sean pertinentes en los temas de desarrollo productivo, de innovación y emprendimiento. Este es el lanzamiento de este nuevo grupo de comités de desarrollo productivo, en el cual la mayoría del poder de decisión baja está constituido por consejeros regionales, y en los cuales vamos a lanzar tres más durante este año, y la idea es que el resto de las regiones se incorporen a ellos en los años que siguen. De hecho, una de las características que tiene esto es que a partir de ahora estos nuevos comités tienen dentro del presupuesto nacional una línea presupuestaria que es el Comité de Desarrollo Productivo. Ahora, eso no excluye otros recursos que la misma región pueda poner en la mesa para decirlos dentro de este contexto para el uso en la misma región. Entonces la idea es ir apalancando también recursos, que no son solamente nacionales, sino regionales. Incluso otras instituciones del Estado, por ejemplo, mismo Cercotec, INDAP o otras instituciones, también pueden participar en esto aportando sus recursos y descansando en las decisiones que se tomen en este comité. Por lo tanto, la idea es complementar los recursos no solamente locales, sino otras instituciones, pero desde el punto de vista de lo que compete a Corfo, ahora una línea presupuestaria va directamente al comité para que se decida en el comité qué hacer con esos recursos. Nosotros venimos haciendo este esfuerzo desde los pilotos de descentralización del año 2015. Hemos transferido la focalización estratégica de nuestros programas a los gobiernos regionales. Focalizan hoy día en territorios, sectores económicos, perfiles de clientes. Y hoy día damos un gran paso, un importante paso en sumarnos a este esfuerzo, a sumarnos a este comité de desarrollo productivo de la región, que parte hoy día con la constitución de este comité en O'Higgins, desde esta región, la primera región. Estamos muy contentos porque creemos en esto, creemos en el desarrollo económico productivo desde los territorios y queremos que esto sea muy importante y al final se revierta en un impacto para los emprendedores, emprendedoras, micro y pequeños empresarios y que puedan ser desde las necesidades que tienen ellos en los territorios, desde las necesidades de fomento productivo territorial y las particularidades que ellos tienen. Esta semana sesionaron por primera vez en la localidad de Coya, con el fin de presentar a sus 13 consejeros, todos ellos representantes del mundo privado, público y académico, y que será presidido por el gobernador regional, Pablo Silva. Este último destacó la importancia de contar con nuevos recursos propios para una equitativa distribución y la participación del empresariado, así como también de los emprendedores. Lo que hemos impulsado como gobernadores regionales en el proceso de desprevención es no solamente administrar los recursos extensos, sino también que se integren recursos a los gobiernos regionales, porque es muy importante la reforma tributaria que se está planteando del gobierno y también lo que viene en el proyecto del minero. Lo importante es también distribuirlo en forma equitativa y también colaboración del mundo privado. Eso es parte de este comité de formación productiva que va a permitir que efectivamente la integración del mundo privado con el mundo público en la toma de decisiones y de que podamos tener una mirada de desarrollo de la región en conjunto. Es decir, para nosotros es muy importante. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuál es la prioridad, al menos, el primer paso aquí? Bueno, lo que nosotros hemos estado planteando es apoyar a los pequeños emprendimientos, desde las familias que están recién partiendo hasta las empresas ya con tendrías de Cercotec o de Corfo, que son más grandes y que permitan, ¿no es cierto?, desarrollar y generar mayor cantidad de empleo. Estas empresas son las que generan empleo y son además las que hacen una economía circular, que va quedando los recursos en la región. Las grandes empresas, lamentablemente, la utilidad o la mayor cantidad de recursos se van hacia afuera. En el caso de los emprendimientos que hemos estado hallando desde el gobierno regional, son economía circular, van quedando aquí en la región. Eso es muy importante, sobre todo la generación de empleo. Amor, Supermercados Cugat prepara un tremendo descuento en sus vinos. ¡Ah, qué buena! Sí, un 40% de descuento en viñas seleccionadas. ¿Cuándo es esto? Este viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 2 de abril, en Supermercados Cugat. Busca en el pasillo de vinos y licores esta increíble promoción. 40% de descuento en vinos blancos, tintos y ensamblajes de viñas seleccionadas. En Supermercados Cugat. Recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, embarazadas y conductores de vehículos. Durante los días, miércoles, jueves y viernes de esta semana, se ha realizado en la comuna de Pichilemu el primer seminario de seguridad pública de la región. El encuentro de la Asociación de Municipalidades de la Región de O'Higgins, Muro, permitió compartir experiencias y buscar acuerdos para combatir de forma coordinada la delincuencia. La oportunidad también fue propicia para exponer sobre el Plan de Municipios en Acción, asociación que se originó en Graneros y la cual componen también, junto a los municipios de Mostazal, Codewa, Machalí, Coltauco y Doñigüe. La ceremonia de inauguración fue encabezada por el gobernador Pablo Silva, contando con la presencia de consejeros regionales y el alcalde de la comuna de Pichilemu, Cristian Pozo. El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, expresó su satisfacción por el desarrollo del encuentro, indicando que los jefes comunales deben levantar esta bandera de lucha. Mira, este es un congreso de alcaldes y concejales que no se había realizado hace rato. Nosotros hemos sido insistentes con la directiva, yo soy un alcalde antiguo, y tengo el deber de decirle a la directiva que esto es imprescindible y necesario. Las autoridades tenemos que trabajar más comunadamente y nosotros nos debemos, los que somos más viejos y que hemos asumido cargo en esta organización, yo soy vicepresidente, y exigirle a la directiva que haga la vega es necesario. O sea, este encuentro salió con force, fue difícil, pero lo logramos sacar porque hay 20 y tantos alcaldes, 23 alcaldes que no tienen experiencia, hay una relación que establecer, hay concejales y concejales que tienen que aprender y tenemos todos que estar a la par para entregarle a la ciudadanía nuestras capacidades para poder resolver los problemas que la gente tiene. Y eso, eso no tiene color político y eso yo creo que tenemos la obligación moral de realizarlo. Estamos haciendo el bien y tenemos que organizarnos para hacerlo cada día mejor. Para la concejal de la comuna de Mayoa, Edelmira Silva, los hechos delictuales en su sector no son muchos, pero sostuvo que la droga está entrando, por lo que ha pedido más vehículos para carabineros. Mira, los hechos delictuales en nuestra comuna no son tantos, son pocos, ¿ya? Lo que sí está entrando mucho es la droga en nuestra comuna, mucho. Y eso, la comuna de Mayoa es tranquila. Pero, ¿por qué yo pedí más vehículos para carabineros? Porque yo sé lo que carabineros no tienen. Dijo el gobernador que iban a hacer un convenio donde podía acompañarlos a un carabinero. Los carabineros no se sacan debajo de una piedra, los carabineros se forman. Y para que un carabinero se forme cuesta. Y ahora con todos los problemas que tiene carabineros, ya la gente no está entrando a carabineros. El tema de la inversión que se va a hacer en seguridad pública es realmente espectacular. El poder poner cámaras de televigilancia y de alta gama en todas las entradas y las salidas de las 33 comunas de la región es un anuncio espectacular, ¿ya? Porque además va acompañado de buenas centrales de monitoreo que nos van a permitir decir que somos una región segura, ¿ya? Porque hoy día vienen, roban acá, se valen, no queda ningún testimonio en ninguna parte. Esto va a ser un aporte extraordinario para el desarrollo. Creo que el anuncio más importante que hizo hoy día el gobernador. Por cierto que los aportes en términos de FRIL, en FNDR, también son importantes, pero yo creo que en términos de que pudiéramos ser la primera región del país que pueda contar como una región cerrojo, ya así lo veo. Y por eso lo quiero destacar, me alegro que eso sea un compromiso ya del gobierno regional. Para el gobernador Pablo Silva, este encuentro ha permitido exponer a todos los alcaldes y concejales de la región sobre las dificultades y aciertos que se han tenido con los principales aliados que son los municipios, clarificando roles que les corresponden a alcaldes y concejales, agregando que este tipo de encuentros son clarificadores. Primero agradecerle a la Moroa, a Carlos Soda, al presidente de la institución que nos ha permitido exponer a todos los alcaldes y concejales de la región. No siempre tenemos esta oportunidad de tenerlos todos juntos y poder explicar lo que estamos haciendo con gobiernos regionales y las dificultades y los aciertos que hemos tenido con nuestro principal aliado, que son los municipios. Así que, contentos, pudimos ser clarificadores, recibimos varias consultas, clarificamos también los roles que nos corresponden a nosotros, los roles que nos corresponden a los municipios y también los roles que nos corresponden a los concejales. Así que, yo creo que fue muy clarificador y este encuentro cercanía que permite tener este diálogo donde uno va aclarando y va mejorando la relación que tiene con los municipios y con los alcaldes. Como todas las semanas, hoy les traemos una nueva entrevista de actualidad. Esta vez conversamos con el senador de la región de Ojiín, Juan Luis Castro, que, entre otras muchas cosas, dijo que el presidente Boric debe cumplir con sus promesas. Entrevista Una semana noticiosa. Vamos a partir primero señalando que es actualmente presidente de la Comisión de Salud. Cuéntenos un poco cuáles van a ser los lineamientos o los objetivos que tiene como presidente esta comisión en el Senado. Y yo he puesto cuatro prioridades para poder aterrizarlas acá en la zona. Uno, es la absorción rápida y progresiva de las listas de espera en nuestra zona. Son 120.000 personas que esperan o una operación quirúrgica o una hora con especialistas. Esa es la realidad en el hospital regional. Dos, un énfasis muy fuerte en lograr que la rebaja de los medicamentos, donde muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, es más caro, se concreta a través de iniciativas que están en el Senado hoy día, como la Ley de Fármacos II. ¿Por qué? Y claramente nos acercamos a un periodo de otoño-invierno donde el enfermar es más frecuente y el costo de enfermar es más alto. Tercero, me parece clave contar con más especialistas en la atención primaria. Y por último, me interesa reivindicar a través de los proyectos que van a ingresar en abril o mayo la licencia médica correcta, éticamente bien otorgada, porque a raíz de los escándalos que hubo, donde ya el proyecto de ley salió del Senado, el de fiscalización del fraude, sin embargo tampoco podemos permitir que paguen justos por pecadores. O sea, hay mucha gente, la inmensa mayoría, que tiene burocracia, que no le pagan a tiempo, etc. Entonces, licencias médicas bien emitidas, control de la lista de espera con disminución de esos tiempos, baja de los medicamentos y lograr de verdad tener especialistas en nuestra zona. Por ahí va lo mismo como van a empujarlo este año. Y tenemos una ley hace poco del proyecto que permite la mamografía sin orden médica. Sí, octubre es el mes del cáncer mamario. En Chile mueren cada ocho horas una mujer de cáncer mamario, el más letal de las mujeres. Y observamos que un 40% de las mujeres se hace en la mamografía preventiva. La mamografía preventiva es un examen gratuito que existe hace muchos años en Chile, pero se promociona poco, se pide poco y además hay grados de temor. Temor por el examen que a veces comprime y genera una molestia, pero también porque se requiere una orden. Entonces, nosotros levantamos la exigencia de la orden y con eso estamos dando un impulso a que más gente, más mujeres de 40 para arriba se hagan la mamografía, que es el único método que permite llegar a una lesión temprana, chiquitita, de menos de un centímetro, porque el cáncer mamario no es que tenga malos tratamientos, son buenos los tratamientos, está coberto en el auge. El problema es que el diagnóstico es demasiado tardío cuando ya está ramificado. Y como presidente de esta comisión, ¿cómo ve la reforma de salud? El gobierno señaló que después de lo que sucedió con la reforma tributaria, está viendo si se envía la reforma de salud o no sería una reforma estructural como se pensaba, sino que con cambios. ¿Cómo ve este tema? Yo creo que esto debiera sostenerse porque el gobierno tiene que reimpulsar la tributaria, está buscando un acuerdo, tiene que terminar la de pensiones en su trámite en el Congreso. Este año está anunciado para más o menos finales de abril el inicio del proceso de reforma de la salud. No es que concluya todo este año, pero el inicio. ¿Cómo? Con el eje de la atención primaria universal, cuyo experiencia piloto junto a más de 20 consultorios va a estar acá en Coltauco. Es interesante irlo monitoreando. Dos, crear un fondo universal de salud. Es decir, que la misma crisis de la ISAPRE, que obviamente queremos resolverla, y de hecho van a llegar leyes cortas ahora para resolverla, nos dé pie a tener un sistema mucho más integrado, público-privado, con una columna vertebral pública fuerte, que es el 80% de la población, pero con muchos prestadores privados que van a seguir existiendo. Y es bueno que existan porque ayuda a descomprimir el sistema público. Todo eso es reforma a la salud. Y yo espero que el presidente Boris cumpla su palabra, porque la ciudadanía sabe que el problema de salud es grave, la desigualdad es muy grande, el que tiene plata paga, el que no tiene que esperar. O sea, claramente es una situación de desigualdad pendiente. Así que tengo confianza en que eso ocurra. Muchas gracias por su preferencia y por seguirnos en este nuevo resumen noticioso semanal a través de www.elrancaguino y también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Recuerde que toda la semana traemos a través de este formato televisivo un resumen con algunas de las informaciones que a diario llevamos a ustedes a través de nuestro diario papel o también en su formato digital. Y nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana con un nuevo resumen noticioso. Muchas gracias por su preferencia.